Música Pasé ya mucho tiempo con un buen ciervo Y abandoné mi tierra donde nací Erraste por el mundo como el desierto Otra va dispaso por verte aquí Erraste por el mundo como el desierto Otra va dispaso por verte aquí A mi tierra es grita por mi más tarde Adorándose tú y yo como soñé Desde tu cielo hay día que no se aguarde Y en tu nacida blanca no tengo niña Desde tu cielo hay día que no se aguarde Y en tu nacida blanca no tengo niña Música Amor el más saliente de tus amores Y por qué tan lejos huyes de mí Vuelve para consuelo de mis honores Vuelve que ya no puedo vivir sin ti Vuelve para consuelo de mis honores Vuelve que ya no puedo vivir sin ti Desde tu nacida blanca no tengo niña Desde tu nacida blanca no tengo niña Desde tu nacida blanca no tengo niña ¡Oh!